Hola, buen día. Mi nombre es Yvonne Isaac, trabajadora de Nexus Youth and Family Services. Aquí en este taller vamos a hablar sobre cómo afrontar la ansiedad. Vamos a hablar un poco de cómo afrontar esto, porque pues obviamente no nomás nosotros, ustedes, los jóvenes, nuestros papás, nuestros maestros, con todo esto que está pasando, de la pandemia, de que también ahora unos niños que están regresando a la escuela, que la mayoría de los niños están en la escuela y ya están por a punto de graduarse. Algunos niños no quisieron volver a la escuela. Están teniendo mucha ansiedad. Vamos a hablar un poco sobre eso, de cómo tratar y cómo afrontarla. Vamos a hablar un poco de la definición de ansiedad. Sensación de preocupación, nerviosismo o inquietud. Normalmente por un acotensimiento inimente o por algo con un resultado incierto. Eso es un poco de lo que habla sobre la definición de ansiedad. Aquí vamos a hablar un poco sobre efectos físicos de la ansiedad. Dice, la ansiedad produce cambios físicos en el cuerpo, como aumentos de ritmo cardiótico, sudación, tensión de los músculos, espasmos, temblores, etc. Aquí también dice, latidos rápidos, voz austrata, tensión en los músculos, manos sudadas, mariposas en el estómago, boca seca, dificultad para mantener las manos quietas, como están un poco temblorosas, dificultad para concentrarse. Todos estos son efectos físicos de ansiedad. Pero también recuerden que hay ansiedad que es normal, se puede decir, natural, de que, por ejemplo, para las personas que juegan deportes, ¿verdad? Mi hija jugaba soccer y ella decía antes, ay, siempre me dan como nervios. Pero ya llevo muchos años y hasta la fecha, dice, siempre, siempre, al principio me daban nervios en el estómago, me daban como maripositas. Pero era es normal porque, pues, somos humanos, ¿verdad? A todas las humanos tendemos a tener un poquito de nervios cuando yo hago estos videos. Normalmente también tengo un poco de nervios porque, como les he dicho anteriormente, no soy terapista y tampoco traductora profesional. So, me da un poco de nervios. Pero ya, no sé si se fijan, al principio empiezo como más, como robot se puede decir, y ya con el tiempo me voy soltando y platicando un poco mejor, menos se me traba la lengua. Entonces, eso nomás, otra de las cosas de que, you know, hay que reconocer y tener muy inconsciente que solo porque yo digo, oh, pues, yo también tengo ansiedad y es normal, no es una grande cosa, no quiere decir que lo que otra persona esté sufriendo o pasando, lo que esa persona está sintiendo no es lo mismo que yo estoy sintiendo. No es bueno para mí decir, oh, mira, no te preocupes, a mí también me pasa lo mismo. ¿Verdad que no? Porque queremos, recuerden, valorar los sentimientos de la otra persona. Eso es muy importante, porque todos somos diferentes, todos somos de, procesamos todo de una manera muy diferente y nos afecta a todos dependiendo de nuestro equilibrio cerebral o los químicos cerebrales. Es como nuestro cuerpo y nuestra mente procesa todo. Así que recuerden de que no porque tú ya pasaste por eso, tú sabes lo que la otra persona está sintiendo porque siempre queremos darle a esa persona ese valor de lo que esa persona está sintiendo en ese momento o esa persona sintió anteriormente. Entonces, vamos a hablar un poco de eso más adelante también, ¿ok? Aquí hay algunas cosas que producen ansiedad. Hablar en público, grupos grandes como cuando vas a la pulga o al mall, agujas, inyecciones, relaciones, ya sea relaciones románticas o solamente relaciones con una amistad, a trabajo, trabajo, trabajo de escuela, salud familiar, llegar a un equipo. Aquí dice hacer en un equipo de atletismo, pero lo que quiere decir es como cuando participas en un equipo, cuando vas apenas a ver si te aceptan en ese equipo. Entonces, muchas personas se estresan, les causa ansiedad hacer un examen, conocer a gente nueva. Muchas personas no les gusta conocer a gente nueva o simplemente no quieren conocer a mucha gente. Todas estas son cosas que pueden causar ansiedad. Lo que queremos que aprendan de este taller es de cómo tratar la ansiedad con rutinas saludables. Por ejemplo, ¿qué cosas haces tú si estás en un momento que te está pegando ansiedad? Una de mis hijas no le gusta estar mucho en grupos grandes donde hay mucha gente. Y eso le causa mucha ansiedad. Su bella procura tratar de ir a las tiendas cuando en ciertos horarios del día para que no haya mucha gente. Ya ven que hay días especiales que las tiendas a veces tienen especiales y mucha gente va a la tienda. Entonces, o mucha gente va a la tienda cuando salen de trabajar o al gimnasio. Por ejemplo, si eres una persona que vas al gimnasio, pero si vas a ir al gimnasio y hay un gentío, va a ir al gimnasio porque quieres calmar tu ansiedad un poco, pero si hay un gentío ahí y también no te cansas de la ansiedad, eso no te va a ayudar muchísimo. ¿Qué cosas haces tú para calmar tu ansiedad? Lees, escribes en un libro, haces como esos que les llaman crossword puzzles, que son esos pasos donde buscando palabras, sales a caminar, sales a explorar, tomas una siesta, qué es lo que haces y si no, pues al menos ya te di unos tips de cosas de que puedes hacer cuando estés en un episodio de ansiedad, cómo tratarte de disminuir esa ansiedad. Y recuerden que no porque a una persona tengan ansiedad, a agujas le vayas a decir, ¡ay! y no, ¿cómo que tienes? Si eso no es nada, si los bebés no le tienen miedo a las agujas, nunca trates de disminuir lo que la persona siente. Es muy importante darle a esa persona ese valor y darle, no valor de hacerla sentir mejor, el valor de decirle, ¡oh! de que estás valorando sus sentimientos, de que su ansiedad es real. Probable no sea para uno, probable a mí no me cause ansiedad una aguja, pero a una persona, y conozco a un hombre, amigo mío, que se desmaya. Al simplemente ver una aguja, se desmaya. Y es un hombre casado, con hijos, imagínate el pobre. Entonces, no por eso yo digo, ¡oh! él no es un hombre fuerte, claro que no, para nada. Este, siempre le digo, ¡oh! espero que estés bien. Una vez me tocó verlo, y este, pues, lo ayudamos, y lo tratamos de decirle, ¡eh! no te preocupes, todo está bien, y nosotros somos sus amigos. Este, pero él tenía vergüenza. Entonces, traten de, de cuando una persona te diga, ¡ay! no, no quiero hacer esto, o no puedo hacer esto porque me da ansiedad, dale valor, valoriza, valoriza lo que, sus sentimientos de esa persona. ¿Cómo tratar con la ansiedad? ¿Cómo, cómo enfrentar la ansiedad? Manejar la ansiedad de manera sana. ¿Cuáles son algunas de las maneras sanas en que la gente maneja la ansiedad? ¿Y cuáles son algunas maneras poco sanas de maneras que las personas tratan de manejar su ansiedad? Una de las cosas que, unas de las cosas que podemos hablar que son no muy saludables es el alcohol, las drogas y el tabaco. Obviamente, el alcohol, muchas personas lo toman porque dicen, es que me hace sentir bien, me hace, se me olvidan las cosas, pero ustedes saben que es, es un antidepresivo. Eso sí, la ansiedad va relacionada con la depresión y todo eso. Este, y estás tomando un, es como un depresivo también. Por un momento te sientes, oh, no, es que me siento bien alegre y que se me olvidan las cosas, pero realmente es, es un, solo lo estás arreglando por unos minutos. No estás tratando el problema de dónde viene y por qué viene. Este, pues obviamente que sabemos que las drogas y el tabaco también es trabajo. El tabaco, muchas personas dicen, oh, es que fumo porque me calma, me tranquiliza. Este, yo se los puedo decir, yo fumé por muchos, muchos años de chica. No fumaba porque me calmaba los nervios, simplemente fumaba porque realmente me gustaba fumar. Obviamente, cuando uno está haciendo esas cosas, cree que, que te estás ayudando a sí mismo, pero al, al, al revés, estás causando un problema más grande. No estás, estás ya tratando una adicción, empiezas a ser adicto al tabaco, ya no puedes vivir sin tu cigarro, te levantas, fumas, comes, fumas, te tomas tu café, fumas, este, te vas, antes de dormir, fumas, estás en el teléfono, estás fumando, vas a tomar a la barra un trago, estás fumando. Entonces, pues todo se, se, se relaciona a las malas, a, no malas, pero maneras no muy sanas para tratar la ansiedad. Hay personas que dicen, bueno, es que eso me funciona a mí. Y sabemos que hay personas que, que, que así, ahorita están tratando su ansiedad. Pero recuerden que si algún día quisieran, a, tomar maneras más sanas para tratar tu ansiedad, busca ayuda. Ahora, está bien que, que busques ayuda, está bien que pidas ayuda, o que digas, ya no quiero hacer esto así. Quiero cambiar esa, esa, esa manera de pensar, esa manera de, de tratar mi ansiedad. Recuerden que pueden conseguir ayuda. Y, pues, unas maneras saludables, ya les había dicho anteriormente, leer, escribir, para personas. A mí me gusta, me, me relaja limpiando, porque me estreso si mi casa está sucia, me causa ansiedad. Y entonces, lo que hago es limpio para que no me cause ansiedad. Ah, son, esas son unas cosas que algunas personas hacemos. Aquí vamos a hablar sobre técnicas para manejar la ansiedad. Primero vamos a hablar sobre la técnica de respiración profunda. Este, ustedes saben que, y ahorita van a aparecer en mi video, pero ustedes saben que, pues, esa, esa técnica es muy fácil cuando estás teniendo ansiedad y la puedes hacer en cualquier lado, a cualquier hora del día. Y no es algo que, que va, pues, va a impactar tu, tu, tu vida o lo que estás haciendo es, lo que tienes que hacer es, respirar profundamente, cuenta hasta cuatro y cuando sueltes el aire, que lo deseches. Igual lo vas a hacer en la misma forma, contando hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Obviamente lo vas a hacer en tu mente. Repite eso cuatro veces y te va a ayudar a calmar tu corazón, los palpitos de tu corazón que está, cuando tienes una ansiedad, sientes que el corazón te va a saltar del pecho. Pero al hacer este ejercicio, respirar profundo, cuatro segundos, profundamente desecharlo, te, te ayuda a controlar el ritmo de tu corazón. Lo, lo baja y en ese momento empiezas a sentirte mejor. Hay personas que van a necesitar de hacerlo más de cuatro veces. Entonces, lo haces el tiempo necesario que tú necesites para ti. Dice, relajación muscular progresiva es la segunda parte. Siéntate tranquilo, entusiasmo. Si estás en tu clase y la maestra está dando la clase y está preguntando a las personas, o te toca leer un ejemplo. A mí, yo odiaba leer en alto porque tengo un problema de lectura. Entonces, yo siempre no quería que me escogieran a mí, que me escogieran a mí. En ese momento, si estuviera en mi clase, se pusiera mis pies firmes en el suelo, una postura derecha, y empiezas lo que es relajar tus músculos. Y eso vas a empezar con los dedos del pie. O sea, empiezas con, engarruñas tus pies y luego los sueltas. Cuatro segundos, uno, dos, tres, cuatro, y los sueltas. Así te vas a ir con las partes de tu cuerpo comenzando los pies. Entonces, dice, aquí dice, cierra los ojos. Para unas personas, también es bueno que te relajes mentalmente, que cierres tus ojos. Y si estás en tu clase, que te haga sentir que hueles el mar, escuchas las olas del mar. Eso también te puede ayudar a relajar. Y entonces, hay personas que les gusta, bueno, pues a mí no me gusta el mar porque me causa más ansiedad. Entonces, si te gusta ver las montañas, respirar el aire libre, entonces imagínate que estás haciendo eso. Eso te va a ayudar a relajarte un poco más. Entonces, aquí dice, en mi papel, y no sé por qué no sale ahí, pero dice, relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando por los dedos del pie. Entonces, sube por el cuerpo, desde los dedos de los pies hasta las pantorrillas, la parte superior de la pierna, el estómago, la parte inferior de la espalda, la parte superior de la espalda, y el pecho, los hombros, los brazos, las manos, el cuello, y la cara, y la frente. La puedes hacer así, y luego la relajas, o la subes y la relajas. Total, son maneras de que te puede ayudar a técnicas de manejar tu ansiedad en el momento que estés en una clase o en un lugar abierto, que no estés en casa. También lo puedes hacer en casa. Entonces, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy. Recuerden que lo que pueda funcionar para mí, tal vez no pueda funcionar para la otra persona. Cada quien trata su manera de cómo relajarse, como si tuviste un momento de ansiedad durante el día y se te pasó, te vino, se te fue. En la noche, antes de dormir, trata de relajarte para que duermas bien, para que estés preparado para el día que viene. Hay personas que compran esas fuentecitas que tienen piedritas y el ruidito del agua, si eso te relaja, te ayuda a relajarte. Obviamente no puedes cargar esto contigo, pero si llegas ya a tu casa y decís, oh, hoy tuve un mal día. O sea, ponerlo silencio en tu casa, claro, para los que no, a ustedes que son jóvenes o papás que ya no tienen hijos en casa, lo que sea, personas. Estos videos son para todos, pero yo los estoy dirigiendo un poco más a los jóvenes. Quiero que también ellos tengan acceso a videos en español para que les puedan ayudar a, pues, a continuar con nuestra vida, con lo que estamos pasando de esto, del pandemic. Con lo que viene, que van a abrir las escuelas, todo va a entrar un poco más a la normalidad. Ya están pasando y hay muchos niños que yo conozco que ellos ahora tienen mucha ansiedad. Se acostumbraron tanto, llevan año y medio sin ir a la escuela y ahora vamos a regresar. Eso les causa ansiedad. Entonces, antes de que regreses a la escuela, estar tratando de meditar. Bruce Lee, no sé si lo conozcan a él, pero él meditaba mucho durante el día. Porque también sufría de ansiedad. Entonces, ustedes durante el día, ahora que están en casa, de vacaciones, para que empiecen con el proceso de que para el año que viene, probablemente vamos a regresar a la escuela como estamos antes del pandemic. Entonces, jóvenes, padres de familias, les deseo que este video les pueda ayudar. Que si no, al menos les da información para que puedan ayudar a una persona. Para las personas que dicen, bueno, yo no tengo ansiedad. Bueno, pues qué bueno, pero al menos tú sabes un poco de la ansiedad y puedes ayudar a otra persona. Recuerden que nosotros aquí en Next Student Family Services estamos para ayudarlos. Tenemos terapistas, tenemos mentors, hombres y mujeres, para que se metan a nuestros programas. Y pues, pueden hablarnos en caso de que necesiten hablar con alguien. Pero de todas maneras, que tengan un buen día. Espero que esto les ayude. Y como dije anteriormente, si no, al menos un poco de información para que puedan ayudar a un familiar, amigo o amiga que ustedes tengan y que sepan que sufren de esto. Recuerden que está bien que no te sientas bien y está bien que puedes pedir ayuda. No tengas miedo. Estamos para ayudarlos. Gracias.